¡Eso! 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 Con la fila, pues no pagas, eh Nosotros lo gastamos solo por placentos Con el culo de la mujer, eh Que supera la fuerza, es como de león Que supera la fuerza, es como de león Necesitan recibir lo que soy un cerello Que le levanten la cabeza con el marido Que no se impulean la voz Que no se le apaga, no se le apaga Con este ritmo nuevo, con toda turbulenta Lo único que quiero es ser la paración 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 El único que quiere ser alabar a Dios ¡Eso! ¡Yeees! ¡Un fuerte atraso! ¡Con permiso! ¡Eso es fuerte atraso! ¡Eso es fuerte! ¡Ditos! ¡Ditos en la marcha! ¡Eso es fuerte! ¡Eso es fuerte!